El duende se la llevó a su bebé Oiga tía, si yo cuento a esa chica, parece que viene asustada Es el duende que la está consiguiendo, que se le quiere llevar al bebé Uy Dios, estoy lento, vamos a ayudarla, vamos a llevarla Oye amiga, ¿qué te pasa? Estoy intentando llamar a mi esposa para donde contesta, porque el duende se quiere llevar a mi bebé ¿Qué? Mira, ahí está el duende ¿Tú crees que deberíamos defenderla para que el duende no se lleve a su bebé? La bruja lo hipnotizó y ni te imaginas lo que le hizo Amiga, ¿te diste cuenta de que esa bruja hipnotizó a ese chico? Sí amiga, pero sí que lo enamoró Vamos a ver Amiga, mira que esa bruja se lo llevó en esa escoba a ese pobre chico ¿Quieres saber lo que la bruja le hizo a este chico? El duende tenía atrapado al niño y mira lo que sucedió Tía, el duende se está llevando a ese niño Así que el chico quería ayudar al niño para que el duende no se lo llevara Así que el chico fue corriendo al lugar y el niño desapareció con el duende ¿Tú crees que el duende se llevó al niño? El duende la embarazó Papá, mire, esa chica está peleando con el duende Vamos a ayudarla Porque después el duende se la vaya a llevar Sí, sí, sí Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer responsable de mi bebé ¿Tú crees que el duende es el papá? Encontramos a Luigi jugando tenis Hermanazo, ¿te diste cuenta que Luigi va a comenzar su torneo de tenis? Eso es verdad, hermano Que se va a convertir con su hermano Mario Bros Sí, hermano Vamos a apoyarlo Buena idea, vamos a apoyarlo Vamos, Mario Bros, tú puedes Vamos, Luigi, tú puedes Mira, hermano Luigi va ganando ¿Tú quién crees que ganará? Encontramos a la dama tapada Sí, escuché lo que se rió macabro Sí, primo Y ese río viene allá abajo del bosque Sí, ese río parece que es de la dama tapada Ay, qué miedo, Dios mío santo Vamos a investigar Escuchándolo bien, ese río misterioso proviene de ese árbol Sí, mi hija, eso es de la dama tapada Y viene por nosotros ¿Qué? ¿Quieres saber lo que la dama tapada le hizo a esta familia? Atraparon al duende ¿Ese señor le pasa algo? Parece que atrapó un duende Así que el chico fue a ayudar y atrapar al duende ¿Quieres ver al duende más de cerca? La señora que llora en la orilla del mar Este chico iba caminando con su papá Y de pronto se dio cuenta que una señora estaba un poco triste Así que el chico con su papá se acercaron donde la señora ¿Quieres saber por qué estaba llorando la señora? Más, te voy a tocar la puerta del duende Y sí, familia, me acerqué con mucho miedo Y le toqué la puerta de la casa al duende Y no van a creer lo que acabé de ver Era la cola del duende Me fui a esconder de inmediato Y atrás de la casa del duende estaba algo muy extraño Comenta si te gustaría que vuelva a la casa del duende Se le presentó al duende y mira lo que sucedió Abuelito, lo vi Así que la señora se asustó bastante Porque decía que el duende se llevaba a los niños ¿Tú crees que el duende está escondido detrás de esos árboles? Estas señoras estaban caminando tranquilamente Y de pronto escucharon unos gritos muy aterradores Así que se comenzaron a asustar Y de pronto se dieron cuenta que esa niña estaba jugando con una persona imaginaria Y se le acercaron a la niña y no prestaba atención Comenta si viste al amigo imaginario de esa niña Los super estaban jugando Y se dieron cuenta como el Tintín estaba jugando solo Ellos decidieron acercarse para saludarlo Pero él no salió corriendo Comenta si crees que los super eran amigos del Tintín